Comadritas y compas, vénganse para acá con la mexicana y el güero cabaretero. El flaco y la señora, señores y señores. Ay, qué desgraciado sigue. Vean quién es. No, 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 vamos. No seas malas lenguas. La señora preciosa. No seas malas lenguas. ¡Vamos! Malas lenguas. ¿Qué rollo, viboritas? Fíjense que Gabriel Soto compartió el más reciente encuentro virtual que tuvo con su novia Irina Baeva, que está estudiando en Nueva York y resaltó lo mucho que la ama y la extraña. ¡Ay, el amor! Ese Gabrielito, a ver si no le dan baja por allá. Frida Sofía dio mucho de qué hablar en sus redes al compartir este sexy video presumiendo su tremenda habilidad para perrear. Eso, mami, suelo, suelo. ¡Ea, ea! Ya le ganaste a la otra. Ozuna se volvió tendencia tras subir un tierno video bailando junto a sus hijos al ritmo de su nuevo éxito, Despeinada, que ya tiene más de dos millones de vistas y derritió corazones por todo el mundo. Hablando de bailadoras, Carmen Salinas festejó a lo grande su cumpleaños 81 tirando la casa por la ventana entre familia, flores y tremendo mariachi. Lo único que faltó fue mascarillas y sana distancia entre todos los asistentes. Problemita que algunos criticaron, pero eso sí, Carmelita siguió festejando. A solo dos días de la preventa de boletos para el reencuentro de RBD, ya reunieron más de 300 mil dólares. Cada acceso cuesta 29 dolaritos y a este ritmo, las ganancias totales romperán otro récord de los rebeldes. El hijo de William Levy se encuentra estable luego del accidente que sufrió a bordo de un carro de golf en Miami. El problema resultó en la rodilla y ahí fue la cirugía que tienen que practicarle para recuperar la movilidad. Suerte, Toti. Bárbara de Regil recibió fuertes críticas por este tatuaje en el brazo que comparte con su hija de 16 años y que dice, las unirá para siempre. La gente le está tirando con todo, diciendo que es una chiquilla para andarla tatuando y otros hasta le recomiendan que mejor se ponga a estudiar en lugar de andar haciendo payasadas. ¡Sas, culebra! Es Estado de Viboritas, enrosquense y a seguir la gozadera. Soy Juan Alberto Santos y estás en Chisme en Vivo. Bueno, la Regil está en Cancún y acuérdense que viene el huracán Delta que ya es categoría 4 y están saliendo, corriendo de Tulum y de todas las... ¡Qué fuerte, ¿no? De todos los resorts porque el huracán viene fuerte, pero ya se terminó el último vuelo. Así que atención si tienen familiares por Quintana Roo, mucho cuidado. Comaditas y compas, ¿te gusta o te asusta este video? Pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos porque tú o los amas o los odias.